Vieja, ¿dónde está pues el guachi? De seguro ya está ahí con el chingado celular, no sabe dejar otra cosa, ¿eh? Dile que nos van a chaponear, que se lleve un guaje con agua, a los perros yo en el potrero. Ahora pues. ¿Qué da más? Hijo, ¿qué dijo tu papá que te fueras a trabajar con él? Y que le llevaras un guaje con agua. Dale pues. Ponte los garachis y no te vas a espinar. Sí, mamá, ahorita voy. Sí, mamá. Espérame, ahorita estoy en el Facebook. Muy contento regresaban para el rancho. Ya es bien tarde y este pinche guachi cabrón que no llega. Ya traigo un chingo ese. Son como las once y media ya. Bueno, Joaquín. ¿Qué son esas horas de llegar, amigo? ¿Dónde está mi agua? Te dije que trae un guaje con agua y le dije a tu madre. Ya ni la jodes, amigo. ¿Qué da más si ya vengo? ¿Aquí te traje el agua, güira? No, mi mano más me dijo que te traje el agua. Bueno, nomás te la pasas en ese teléfono. Voy a ir a tumbar esa antena del Wi-Fi. Sí, pero sí el fin de semana ahí está esa para darme para el código, 20 pesos para el código. Pero yo tengo la culpa y tu madre también por acuacharte todas tus... Esas son jotadas. ¡Jotadas! ¿Qué oles, guachis? Ojalá y les haya gustado el video. Lo compartan. Para que todos los guachis allá del rancho no sean inservibles. Yo cuando vivía allá todavía no había Wi-Fi. Ahorita creo que ya tienen Wi-Fi. Pero ahorita vamos a llevar el machete. O sea, me lloro era el hijo del coche. Vamos a llevar el machete para tumbar las antenas de Wi-Fi. ¡Saludos! De parte del guachico chino. Ahí estamos. ¡Gracias!